Sin sublimes monumentos, bulevares colosales y edificios magníficos, París no sería la ciudad de la luz. Sin su especial entramado urbano, París no sería la ciudad más visitada del mundo. Les debe su desarrollo a dos personas. Al emperador Napoleón III y a su hombre de confianza, el prefecto Haussmann. A Haussmann se le consideraba un destructor, le llamaban el Atila de Alsacia, arrasó París como un uno para construir esta nueva ciudad. El varón transformó el aspecto de la capital francesa por medio de un colosal proyecto llevado a cabo entre 1853 y 1870, siguiendo un metódico plan para comunicar la ciudad. Se crearon 63 kilómetros de nuevas calzadas y 40.000 edificios. Derribar miles de edificios, levantar otros nuevos, nuevas avenidas, es una tarea absolutamente fascinante, que no puede compararse con ninguna otra. El París de Haussmann dio origen a muchos nuevos monumentos a lo largo de las flamantes vías principales. Indica no solo la dirección, sino también la envergadura del proyecto, que le aporta cierta majestad por su grandiosidad. Se crearon 2.000 hectáreas de zonas verdes. Además de 600 kilómetros de acueductos y 380 de canalizaciones para mejorar la deplorable higiene de la capital. Sería un número ingente de personas que llevarían a cabo un trabajo colosal. Pero la reurbanización se cobró un precio. Las clases más bajas fueron expropiadas y muchos obreros encontraron la muerte durante la transformación de París. Hubo miles de obreros trabajando y ocurrieron muchos accidentes con graves lesiones. Esta es la extraordinaria y polémica historia de las épicas obras llevadas a cabo por el barón Haussmann, el mayor proyecto de construcción del siglo XIX. Megaestructuras legendarias. La increíble transformación de París de Haussmann. Una vista aérea de París. Amplias avenidas. Elegantes edificios. Para crear este grandioso espectáculo, Haussmann derribó más de 20.000 viviendas y dobló la media del ancho de las calles de la ciudad de 12 a 24 metros. Cuesta imaginar que hace 170 años, antes de Haussmann y de Napoleón III, la ciudad de la luz fuera un laberinto insalubre. A mediados del siglo XIX, París seguía siendo una ciudad medieval, con estrechas calles y viviendas medio de ruidas. Según relatan los testimonios, casi no se podía entrar en las casas debido al mal olor. Doce personas dormían en la misma habitación, no se cambiaban la ropa ni se quitaban los zapatos para dormir, y en medio de todos una madre daba de mamar a sus hijos. Unas precarias condiciones para una enorme población provocada por la actividad económica de la capital. Un terreno fértil para la propagación de una enfermedad tan odiada como mortal, el cólera. Murieron decenas de miles de personas en París, incluidos los ricos y los más protegidos. La enfermedad hizo verdaderos estragos durante esta época. Nadie sabía de dónde venía el cólera ni cómo se propagaba. Pero una cosa era segura. París necesitaba una masiva intervención urgente. La tarea recayó sobre Luis Napoleón Bonaparte. Consciente de que el París de mediados del XIX sufría un cruel retraso comparada con ciudades como Londres o Nueva York, el emperador llevado por la idea del progreso decidió cambiar las cosas y rápido. Estaba decidido a llevar a cabo su idea de un proyecto de reformas a gran escala para poder dar trabajo a la gente, mejorando al mismo tiempo la posición social de las personas y el crecimiento de la economía. Se dice que cuando se presenta como candidato lleva un mapa de París enrollado bajo el brazo y cuando lo despliega se ven todas estas líneas marcadas con lápices de colores cortando, como sables, como Zola diría, el corazón de la ciudad. Parece que acude ya con un gran proyecto en mente. Elegido presidente de la República en 1848 deseaba crear una red de amplias y flamantes calzadas en toda la capital. Recordando la obra de su tío, Napoleón I, que gobernó de 1799 a 1815. Entre la Plaza de la Concordia y el Louvre, el emperador abrió la primera sección de la Rue de Rivoli, una larga y recta vía de unos 900 metros de longitud. Fue una ráfaga de aire fresco que devolvió la vida a París. Las nuevas avenidas que imaginó Luis Napoleón Bonaparte debían ser anchas, flanqueadas de edificios perfectamente alineados. Pero la creación de estos nuevos bulevares y avenidas tendrían un precio. El corazón de la ciudad debía derruirse por completo. Lograr estos objetivos significaba la expropiación forzosa de todos los propietarios de los terrenos ubicados en la ruta trazada para las avenidas que se habían proyectado. París tuvo que esperar un golpe de estado. El 2 de diciembre de 1851, Luis Napoleón Bonaparte se hizo con el poder. Unos meses después, en marzo de 1852, un decreto ley haría posible la expropiación forzosa en beneficio del interés público. París nunca había experimentado nada parecido. Solo quedaba elegir al candidato ideal para llevar a cabo este colosal proyecto. El elegido fue alguien nacido en París que había dedicado toda su vida profesional a trabajar para el Estado. su nombre era George Eugene Hausman. En junio de 1853, cuando Napoleón III le puso a cargo de la capital, tenía 44 años y sus propias ideas sobre cómo urbanizar la ciudad. Hausman era el prefecto de la región de Girón. Vivía en Burdeos, una ciudad con amplias avenidas cuyo ancho guardaba proporción con la altura de las edificaciones que las flanqueaban. Cuando tomó las riendas de la capital, lo hizo con la idea de que París se pareciera a Burdeos. Pero, ¿cuál era el mejor modo de comunicar la capital? Hausman recurrió al plan de la comisión de Simeón, ordenado por Napoleón III, donde se diseñaba la red de las principales vías que conectarían las seis nuevas estaciones de ferrocarril? Como la Gare del Est, inaugurada en 1849. Todas estas estaciones tenían líneas ferroviarias hacia el norte, el sudeste, el este y el oeste. Está bien repartir el flujo de pasajeros en diferentes andenes, pero, ¿qué haces con ellos? ¿Y si un viajero desea ir de una estación a otra? Comunicar todas las estaciones era una de las preocupaciones de la gran reforma de París. Las grandes obras de Hausman comenzaron nada más tomar posesión del cargo en junio de 1853. Heredó el proyecto de la ampliación de la Rue de Rivoli, iniciado por Napoleón I, para crear un eje principal este-oeste. Debía diseñarse además un eje de norte a sur a través del centro de la ciudad. El boulevard de Sebastopol conectaría la Gare del Est extendiéndose por la orilla izquierda por el boulevard de Saint-Michel. Esto facilitaría el movimiento por la ciudad. Esta primera red sería el punto central del proyecto. Estas vías cortaban un entramado urbano que, aunque denso a lo largo de las calles, lo era mucho menos en la parte trasera de los edificios. Podían construir las calzadas por los patios traseros y los espacios ajardinados. Hausman deseaba reemplazar el viejo caserío de París con lo que acabaría llamándose construcciones hausmanianas, al estilo de las que ya se estaban edificando en la capital décadas antes de su llegada. No fueron un invento suyo, pero decidió utilizarla sistemáticamente para flanquear las nuevas avenidas. La idea era que fueran una réplica no exactamente uniforme, pero sí homogénea de los inmuebles que constituirían el paisaje de la ciudad moderna que planeaba. Todos los edificios debían estar alineados. Aunque el estilo seguía siendo libre, el prefecto impuso ciertas reglas. En los bajos habría locales comerciales con sótano. En el segundo, la llamada planta noble insistió en que se colocara un balcón corrido cuyo diseño no dejaba nada al azar. Los inmuebles debían respetar una simetría, con sus balcones perfectamente alineados, que aportaban también monumentalidad y con grandes ventanales similares a los de los chateaux de la época clásica. El piso superior bajo el tejado también debería tener un balcón de similares características. El último piso estaría ligeramente retranqueado en relación con el resto de la fachada. El ático debía estar ligeramente retranqueado por una razón muy sencilla, la de crear una línea oblicua que permitiera que la luz del sol llegara en lo posible directamente a la calle. La idea era permitir la circulación del aire por las avenidas y que llegara la luz desde lo alto de los edificios. Hausmann tuvo que trabajar rápido, ya que Napoleón III pensaba celebrar un gran acontecimiento dos años después en 1855, la Exposición Universal y el nuevo París tenía que ser la estrella. Poder recibir a toda la realeza del mundo en París y que el anfitrión fuera el nuevo emperador de Francia era extraordinariamente importante para establecer la legitimidad del régimen en su totalidad. El mundo entero venía a París y eso es lo importante de este proyecto. 1853, Rue de Rivoli. Centenares de obreros trabajan día y noche para construir la calle y despejar el área alrededor del Louvre de las viviendas insalubres que se habían propagado como un cáncer durante siglos. y no había bolas de demolición ni grúas por ninguna parte. El viejo París fue derribado a mano con pico y pala. El método de trabajo era sencillo, empezar por arriba hasta llegar abajo. La remodelación de la ciudad se hizo prácticamente a mano. Hacían falta muchos trabajadores para demolerlo todo. Las obras de demolición me sorprenden por la enorme cantidad de mano de obra que se empleó. Pero hay que recordar que parte de lo que se pretendía era dar trabajo a una gran cantidad de gente. En realidad, la idea no era buscar soluciones tecnológicas avanzadas en la reforma. Napoleón III insistió en que las grandes obras públicas de París debían beneficiar también a las clases obreras. pero siguiendo por la Rue de Rivoli, en su parte final el prefecto Haussmann se encontró con un obstáculo inesperado. A los pies de un monumento medieval, la Torre de Saint-Jacques. Oculta detrás de uno de los distritos más poblados del viejo París, había una pequeña loma. Eso quería decir que tenía que allanarse la Rue de Rivoli para que no quedara un montículo en medio de la calle. Un montículo en medio de la avenida no era lo que deseaba Haussmann. Hay que pensar que cuando te mueves en carros tirados por caballos es sumamente difícil subir por una loma y el descenso es todavía más complicado. porque el animal al descender es empujado por la carga de la que se supone que tiene que tirar. Haussmann no tuvo elección. Para terminar el proyecto había que allanar la Rue pero al arreglar un problema se creaba otro. Había todo un distrito muy por encima del nivel de la nueva avenida. La única solución era tirarlo todo y comenzar de nuevo. Evidentemente eso implicaba la necesidad de expropiar los terrenos colindantes y de indemnizar a los dueños. Eso aumentaba mucho el presupuesto. Además de los edificios que había que derribar debía añadirse una base de piedra a los cimientos de la torre de Saint-Jacques para colocarla al nivel de la nueva vía. Esto suponía un coste de otros 30 millones de francos sobre el presupuesto original. Cualquier otro imprevisto sería desastroso para las arcas de la ciudad pero era evidente cuál era la raíz del problema. Por desgracia en los planos de la ciudad no aparecía su topografía. encargó el trazado de un plano muy preciso de la ciudad empleando el método de triangulación una técnica conocida desde tiempos antiguos pero nunca utilizada para cartografiar París. Los topógrafos utilizaron una serie de tres puntos. En primer lugar midieron la distancia entre dos de ellos sobre el suelo. Una vez anotada medían los ángulos que separaban ambos puntos desde un tercero sobre una posición elevada. Por medio de cálculos trigonométricos determinaron la distancia entre ellos desde el tercer punto para ubicarlo con precisión sobre un plano. En la segunda fase los topógrafos completaron la triangulación midiendo los niveles. Una sencilla operación efectuada con telescopios y miras graduadas. Estos cálculos dieron lugar al plano de París de Haussmann, el primero en ofrecer una perspectiva tridimensional de la ciudad gracias a los niveles indicados en rojo. Resultará ser una herramienta de valor incalculable para su proyecto. A través de todo este proceso Haussmann empezó a desarrollar una metodología que se sigue empleando en la actualidad. Se perfeccionó después, pero para los proyectos urbanos a gran escala es necesario realizar el trabajo fundamental de conocer todos los parámetros del terreno en el que vas a trabajar antes de empezar. Pero apenas transcurrido un año después de asumir el cargo se enfrentaba otro problema. El Estado no podía hacer frente a todas las obras de construcción. Necesitaba encontrar promotores dispuestos a poner dinero de sus bolsillos. Y desde luego no se agolpaban en la puerta de Haussmann para ofrecer financiación. No era fácil. Tal vez desde nuestro punto de vista creamos que era algo que debía suceder, pero en realidad no tenía por qué. Muchos se mostraban escépticos ante aquel enorme proyecto y no sin razón. entonces recurrió a las dos nuevas estrellas del panorama financiero francés, los hermanos Peret, Emil e Isaac. Los hermanos Peret son unos personajes fascinantes. Llegaron a París casi sin dinero y acabaron financiando la primera línea de ferrocarril para pasajeros en la región de París. A partir de ahí empezaron a amasar una gran fortuna. A diferencia de los bancos tradicionales, el suyo, el Credit Mobilier, cotizaba en la bolsa de París. Esto proporcionaba a los hermanos Peret un amplio margen para aumentar el capital del que disponer. Una gran ventaja que reforzó su posición en las negociaciones con Haussmann. Los hermanos Peret compraban los terrenos, después urbanizaban, construían los edificios empleando el capital generado en el mercado financiero y después volvían a vender los edificios a los inversores. Gracias al dinero de los Peret, los obreros y los andamios transformaron el centro de París en una gigantesca obra. Planta a planta, los primeros edificios de la Rue de Rivoli empezaron a construirse. sus fachadas de sillares de piedra caliza se hicieron inmediatamente reconocibles. La mampostería de los edificios de París es de un color beige claro muy característico. Esta piedra caliza tan reconocible, procedente de la región de París y de sus alrededores, es lo que da uniformidad al paisaje urbano parisino. Los tejados de los edificios tendrían una inclinación de 45 grados. Por primera vez, los habitantes de París presenciaron el uso masivo de un nuevo material que se convertiría en indispensable, el zinc. El zinc hizo posible incorporar los ángulos y acomodar el perfil de los edificios. Es muy eficaz y duradero como material de recubrimiento para los tejados y ese tono gris del zinc en contraste con la piedra clara de la fachada crea la combinación gris y beige del París moderno. Las obras de la Rue de Rivoli, la principal arteria del entramado que sería la base de todo el proyecto, transformó por completo la ciudad. Pero, ¿a qué precio? En 1855, tras tres años de construcción y derribo de centenares de propiedades, los edificios de la Rue de Rivoli surgieron a tiempo para la exposición universal. El mundo entero vio por primera vez una avenida que se extendía a lo largo de más de tres kilómetros, algo revolucionario. Esta sucesión de edificios alineados con sus balcones y el retranqueo del quinto piso crearía un efecto de perspectiva absolutamente impresionante para la época. Ahora había monumentos en todas las zonas públicas y las construcciones de viviendas modestas se convirtieron en parte del paisaje. Una calle que todos los parisinos querían recorrer de arriba a abajo porque ofrecían mucho más que un espectáculo arquitectónico. Cuando se inauguró la Rue de Rivoli a la gente no le parecía posible que se pudiera cruzar desde lo que en la actualidad es la Plaza de la Concordia hasta la Plaza de la Basílica en sólo unos minutos a través de una enorme calzada amplia y llana. Para ellos eso era algo inconcebible. Con los bulevares de Sebastopol y de Saint-Michel todavía en construcción la finalización de la primera red era sólo cuestión de tiempo. El éxito ya estaba asegurado tanto para el emperador como para Haussmann. Y era sólo el principio. A mediados de 1850 Haussmann puso otro proyecto en marcha. Su objetivo era revitalizar un órgano vital de la capital. No muy lejos de la nueva intersección se encontraba la iglesia de Saint-Eustache. Desde el siglo XII la zona anexa se había utilizado como mercado de manera muy desorganizada. Leal era un amasijo de mesas de madera portátiles con caballetes y casetas en un entorno mugriento. Napoleón III quería proyectar una imagen de déspota que simpatizaba con el pueblo. Reemplazar este mercado por una infraestructura funcional y símbolo de la modernidad se convirtió en prioritario. A comienzos de 1850 se asigna este proyecto al arquitecto Víctor Baltag. en 1852 se erige el primer edificio. Pero debido a lo imponente de su arquitectura en piedra la gente pronto empezará a referirse a él como el mercado fortaleza. Napoleón se da cuenta de que esta construcción no gusta y según Hausmann comentó solo necesito unos grandes paraguas nada más. Napoleón III le hizo un dibujo de esos paraguas. En 1853 el prefecto convocó a Baltag y le pidió que llevara a cabo un nuevo proyecto en tiempo récord. La construcción debía comenzar enseguida. El éxito fue inmediato. Sus pabellones de 24 metros eran todos iguales. En los amplios sótanos podían almacenarse los alimentos y curar el queso. A nivel del suelo los compartimentos de ladrillo y los cierres de persiana permitían la circulación del aire. La vidriera dejaba entrar la luz y todo se soportaba gracias a una estructura de hierro tan robusta como ligera. La utilización del metal permitió que los muros o las columnas de piedras gruesas y pesadas pudieran sustituirse por pilares mucho más delgados de hierro fundido. Esto liberó espacio y permitió y permitió el paso de la luz. Al combinar los pilares de hierro que resisten mucho mejor que los de piedra con armazones de hierro y cristal que podían producirse de manera industrial hacían posible cubrir grandes espacios con muy pocos puntos de apoyo. La consiguiente luz y transparencia dieron lugar a una arquitectura muy impactante y funcional. Gracias a la utilización del hierro el mercado de Leal se extendió sobre un área de 40.000 metros cuadrados. El proyecto que comenzó en 1853 se convirtió en el más ambicioso de París. Además de los 90.000 metros cúbicos de tierra excavada y retirada consumió 600 toneladas de hierro fundido 700 de vigas de hierro 18.000 metros cúbicos de hormigón y 1,8 millones de ladrillos. De los 12 pabellones 8 ya estaban construidos en 1857. Los otros se completarían pronto. Como escribió Emil Zola Leal se convirtió en el vientre de París. Era como un motor de vapor una gigantesca caldera que abastecía las necesidades digestivas de todo un pueblo. Un enorme vientre de metal atornillado y remachado construido con madera, cristal y hierro con la elegancia y la potencia de un motor mecánico. Sin embargo, los mercados centrales de la ciudad ocasionaron otro problema. Los alimentos se transportaban en carros de caballos por lo que se puede imaginar el tráfico que producían. El mercado se convirtió en parte de un nuevo esquema urbano que permitía a Leal funcionar como un mercado central que suministraba a los demás mercados distribuidos por París. Símbolo de la restauración de París, el mercado central alcanzó estatus de leyenda. Un mito que ya ha pasado a la historia. En 1969 se decidió trasladar el mercado a Ranguis a las afueras de París. La obra maestra de hierro y acero diseñada por Víctor Baltag fue derribada. En 1858 el Ayuntamiento de París de nuevo se puso en marcha. Hausmann acababa de aprobar otra serie de proyectos. En la orilla izquierda proyectaba a construir nuevas calzadas principales. En el lado derecho seguía inaugurando estaciones de ferrocarril con nuevas intersecciones. París extendía sus brazos. Esta sería la segunda red. Una vez creada esta gran intersección en París utilizando las vías secundarias se podía dar servicio a los distritos densamente poblados que no estaban conectados con el centro de la ciudad o crear nuevos distritos que necesitaran vías para comunicarse con el centro. Para financiar esta segunda red que conectara la ciudad Hausmann cargó sobre el Ayuntamiento una deuda de 180 millones de francos. Una fortuna. Se asume un gran impacto financiero pero el resultado es que las cosas cambian. hace de París un lugar deseable para vivir lo que a su vez origina un enorme aumento del precio de la propiedad. Esto generará unos recursos que permiten a la ciudad prosperar y crecer. Napoleón III y Hausmann planeaban algo revolucionario. su intención era expandir París hasta las zonas que separaban la ciudad con las fortificaciones que constituían su frontera. Con el nuevo trazado el área de la capital dobló su tamaño mientras su población aumentaba de uno a un millón setecientos mil habitantes. La segunda red comenzada en 1858 transformaría por completo la imagen de la capital. Pero ¿cómo hacer que los residentes entendieran este nuevo París? ¿Cómo ayudarles a orientarse por la ciudad? La respuesta fue utilizar los monumentos. Nuevos o antiguos se convierten en los objetivos a los que debían conducir las nuevas arterias. El más emblemático sería la ópera de París un colosal edificio de 173 metros de largo y 125 de ancho. Trazan no sólo la dirección sino también la extensión de la nueva calzada. Su enorme longitud le aporta cierta majestad. Estos emblemáticos monumentos se convirtieron en una obsesión para Haussmann. Los quería por todas partes hasta donde era imposible. Como se demuestra en el caso de la cúpula del Tribunal de Comercio que Haussmann desplazó hacia un lateral. Haussmann hizo que se desplazara hacia la derecha para asegurarse de que quedara justo en la línea con el boulevard de Sebastopol para crear el efecto deseado. Aunque a veces excesivo la idea de llenar París de monumentos dio origen a grandes proezas arquitectónicas como la iglesia de San Agustín a menudo olvidada por los parisinos. Es la cúpula más grande de París 26 metros de diámetro y casi 80 de altura. Miles de personas pasan por delante de ella. La mayoría piensa que es mucho más antigua de lo que es en realidad y casi nadie se fija en cómo está diseñada. Más que una iglesia San Agustín es una proeza técnica extraordinaria. Diseñada por el arquitecto Víctor Baltag debe su existencia la ampliación del boulevard Malsberg. Hausmann dividió esta calzada en dos vías para dar servicio a los nuevos distritos. al hacerlo la bifurcación originó un hueco. Se pensó como una oportunidad para coger algo que era un defecto y convertirlo en algo especial. La idea de una segunda vía resultó ser muy complicada y acabó abandonándose. Pero Hausmann siguió adelante con la iglesia y las obras comenzaron en 1860. Napoleón III pensó incluso en convertirlo en su última morada un mausoleo en honor a la gloria de los Bonaparte. Debía ser una construcción monumental visible desde todo París coronada por una cúpula. Cualquier mausoleo que se preciara debía estar a la altura de la Basílica de San Pedro en Roma tumba de los apóstoles San Pedro y San Pablo con su imponente cúpula. Consciente de que no podría competir con ella Valtag sabía también que no escaparía a la comparación. El principal problema era su emplazamiento en la esquina del boulevard Malsberg que distaba mucho de ser el Vaticano. Hausmann le propuso a Baltard un emplazamiento para construir este monumento estrecho y con una forma muy irregular parecida a un tapón de corcho. Sobre el mapa se aprecia claramente su forma. el terreno era horrible. Un pequeño hueco entre dos calzadas con muchas limitaciones para la labor del arquitecto cuando las instrucciones que había recibido eran construir algo lo más grandioso y visible que fuera posible. como dar visibilidad al monumento como erigir una gran cúpula sobre una estrecha área de terreno sin el apoyo de unos arbotantes que estabilizaran la estructura. Baltag superó el desafío con gran maestría. En la parte central diseñó un gran vestíbulo de metal. En la parte superior unos arcos de acero resistentes a la tensión repartían todo el peso de la estructura a lo largo de columnas de hierro fundido que soportarían todo el peso. Así podía elevar mucho más la estructura dar volumen y hacer que llegue la luz y crea un espacio extraordinario. Esta galería de metal invisible desde el exterior sirve de armazón y permite soportar un volumen imponente empleando muy pocos materiales. Para rematarlo la piedra que rodea la estructura le aporta un aire solemne e imperial. en realidad es una especie de casco de piedra soportado en el interior por una estructura de metal. La arquitectura de piedra es soportada por el hierro fundido sin el cual la iglesia colapsaría. Es la creación de un verdadero genio porque es un híbrido que contiene todas las técnicas modernas de la época. Walter empleó el mismo sistema de columnas de hierro fundido para soportar la imponente cúpula. Para hacerla lo más ligera posible sin pérdida de fuerza toda la estructura se construyó en metal. La cúpula de San Agustín a diferencia de las cúpulas de piedra no produce presión hacia abajo. Es estructuralmente autónoma como si se posara sobre el edificio. Inaugurada en 1869 la iglesia de San Agustín se terminó tras la caída del imperio en 1870. Con una cúpula de 26 metros de diámetro San Agustín domina la silueta de París siendo además un emblema de la ciudad. A la gente le gusta comprender su ciudad y creo que San Agustín contribuyó de manera importante a entender la imagen de París. ayuda a entender cómo es la ciudad y cómo se conecta. Gracias a todos esos bulevares y monumentos sabes dónde estás. Se reescribe la ciudad dando relevancia a los aspectos simbólicos del poder a ojos de los visitantes. San Agustín no llegó a ser el mausoleo del derrocado Napoleón III que falleció en Inglaterra en 1873 pero es uno de los logros técnicos más impresionantes de Víctor Valtag. Un emblemático monumento se convertiría en el logro más destacado de la segunda red la plaza del Etual y el arco del triunfo. Encargado por Napoleón I para conmemorar la victoria de Francia en Austerlitz en 1805 este coloso de 50 metros de altura se terminó en 1836. Desde el primer imperio no se había vuelto a construir casi nada en los alrededores. Y ahí estaba en medio de un lugar sin grandeza en un espacio casi vacío en una plaza sin forma. Como fiel bonapartista Hausmann pensó en proporcionarle el lugar que merecía. Hausmann diseñó una plaza desde donde radiaban 12 avenidas como si París abriera sus brazos. Fue algo magistral crear esta gigantesca plaza algo completamente inédito para la época a excepción tal vez de San Pedro de Roma. Con un monumento emblemático desde donde partirían 12 avenidas la plaza del etual se convirtió en el núcleo de los distritos elegantes de París. Además el monumento iría acompañado de 12 edificios con sólo tres plantas de altura. Diseñados por el arquitecto Jacques Chitov se encuentran un poco más retirados para no restar protagonismo al gran arco del triunfo. En las calles Hausmann hizo plantar árboles para dar mayor volumen. Hasta la llegada de Hausmann esa zona había sido un lugar de encuentro un recinto para ceremonias y festividades relacionadas con el poder. Las plazas de Hausmann eran intersecciones nudos de comunicación las personas circulaban y pasaban de largo no había nada que ver. Hausmann quería dar unidad a una ciudad que se iba extendiendo cada vez más deprisa. En esto también desempeñaría un papel fundamental el mobiliario urbano tan evidente hoy que casi se ha vuelto invisible. Es omnipresente. Bancos farolas y rejillas en la base de los árboles que hoy en día están por toda la ciudad. Por aquel entonces París contaba con un departamento de arquitectos y diseñadores que se encargaban de realizar ellos mismos los diseños y eso tuvo un impacto enorme. donde quiera que fueras por el centro de la ciudad por cualquier distrito el mobiliario urbano era el mismo. El talento de Hausmann fue el de concebir la ciudad como un todo indivisible y completo algo homogéneo. Pero antes de terminarse la segunda red y dar lugar definitivamente al nuevo París a Hausmann le quedaba todavía un asunto pendiente. Entre la île de la cité el centro tradicional de la capital y su prefectura había casi un asunto personal. Se remontaba su época de estudiante cuando tenía que atravesarla diariamente para ir a la facultad. Tras dejar el barrio de Chiché Dantá esta mañana caminaba por el antiguo Palacio de Justicia cuando me topé a mi izquierda con el repulsivo arrabal que no hace mucho trajo el deshonor a la ciudad guarida de ladrones y maleantes a quienes les gusta atraer la atención de la policía. Durante la década de los 60 del siglo XIX Hausmann desmanteló toda la isla conservando sólo sus monumentos. Lo convirtió en el centro administrativo de la ciudad ubicando allí cuarteles de policía un tribunal de comercio y otras dependencias. El tamaño de la plaza de la catedral de Notre Dame se multiplicó por seis para dar más relevancia al monumento cuya restauración desde 1844 fue supervisada por el arquitecto Violet Leduc. Él diseñó la aguja de madera y plomo erigida en 1868 que quedaría destruida en el gran incendio de Notre Dame del 5 de abril de 2019. Hausmann demolió el barrio entero cercano con el fin de reconstruir el Hotel Diu. El hospital histórico en el centro de París también fue derruido. Jamás podré olvidar esta insalubre parte del río encajada entre los dos edificios del hospital contaminada por todo tipo de excrementos de los 800 pacientes ingresados. En total casi 10.000 residentes se vieron forzados a abandonar sus hogares. Los residentes de la ciudad que habían acogido de buen grado las obras públicas quedaron totalmente impactados. Se le consideraba un destructor. Le llamaban el Atila de Alsacia. Arrasó como un uno sin ningún tipo de consideración histórica destruyéndolo todo para construir esta nueva ciudad. Destructor para unos modernizador para otros su transformación de la Ile de la Cité fue la cuestión más controvertida de las grandes obras públicas de París. Mientras levantaba la ciudad de la luz las obras de la segunda red tenían también un lado oscuro. La bóveda de Ricard Lenoir por ejemplo una construcción subterránea prohibida al público. Construida entre 1860 y 1862 tiene una longitud de 1700 metros y se extiende por el canal de San Martín. Debe su existencia la construcción del Boulevard Voltaire que conecta la Plaza de la República con la de la Nación a través del canal de San Martín. El canal acabó siendo un problema para el prefecto Haussmann deseoso por controlar los distritos obreros en el este de la ciudad. El canal de San Martín cruza el centro de París y resultaba muy complicada la movilidad a través de él. Había que cruzar un puente tras otro para apagar un fuego, colocar una barricada o desplazar tropas. Para su nueva vía a través del canal Haussmann abandonó la idea de un puente y decidió cubrirlo. Para ello creó una nueva arteria el Boulevard Ricard Lenoir. Esto facilitaba la movilidad para permitir a las tropas circular por los distritos de la clase obrera del este en el caso de una insurrección. A tal fin el nivel del canal se hizo descender 5 metros antes de cubrirlo con una gran bóveda de 1.700 metros de longitud. Fue un gigantesco proyecto de ingeniería civil que mantuvo ocupados a los obreros de París para asegurarse de que ellos y los de su clase estuvieran bien controlados. habían miles de obreros trabajando y hubo muchos accidentes muy graves. Se trabajaba a 10 metros de altura sobre el fondo del canal. Algunos se caían, otros se lesionaban manipulando materiales y ocurrieron otros muchos accidentes. Los obreros pagarían un alto precio para materializar la visión del varón como capital burguesa. Como resultado de las grandes obras públicas los más pobres quedaron marginados. En 1868 Emil Zola escribió No se ha limpiado la ciudad en beneficio suyo. Cada bulevar les empuja cada vez más a los suburbios. Hausmann aceptó esta realidad en una carta dirigida al emperador. No hay necesidad de que en París estén las fábricas y los talleres. De ahí que no solo deban continuar las reformas sino que deben agilizarse para defender París de la creciente invasión de los obreros de las provincias. Pero también la otra idea es la de agrupar a la burguesía para proporcionarle un estilo de vida, una residencia y un entorno donde se sientan cómodos. La creación de la segunda red fue un triunfo de las reformas de Hausmann que brotaban por todo París, sobre todo en los elegantes distritos del oeste. Pero no todos los residentes estaban en la misma situación. Mientras la burguesía ocupaba los pisos principales, los sirvientes se apiñaban bajo los aleros en las guardillas de los árticos. Un símbolo de esta marcada desigualdad era el hecho de que los edificios tuvieran dos escaleras, una principal para los ocupantes burgueses y la trasera para el servicio. Al servicio se le mantenía fuera de la vista de los residentes, lo que implica que todas las actividades se realizarían por la parte de atrás, quienes debían utilizar una escalera escondida para acceder a sus habitaciones. Esta es la paradoja del siglo XIX. Es una era dedicada al progreso, pero no para todos. Era el precio que había que pagar para azar del nuevo París, una de las ciudades más bellas del mundo. Finalizados los 26 kilómetros de la segunda red a finales de los años 60 del siglo XIX, Hausmann era imparable. Para completar su nueva ciudad proyectó una tercera red de arterias que no se terminaría hasta 1926. con sus largas vías funcionando como pulmones, Hausmann consiguió oxigenar París, pero además la regó. En la región de Lyon, a 150 kilómetros de París, se encuentra un elemento poco conocido de sus reformas. Esta estructura subterránea construida a comienzos de 1870 sigue funcionando 150 años después. París tendría por fin un suministro de agua potable. Comprendió que la mejor agua era la del manantial, el agua subterránea que no había sido contaminada. De manera que el agua debía llegar pura y fresca, sin materia orgánica. Esta infraestructura conduce el agua desde el manantial de Armentier, gracias a 500 metros de túneles excavados a través del corazón del macizo, abasteciendo a la capital con 30.000 metros cúbicos de agua diariamente. El 10% del total de agua consumida por los parisinos desde el siglo XIX. Uno de los grandes logros de Hausmann fue que París pudiera disponer de agua potable. Para llevarla a la ciudad, su ingeniero Huyín Belbrón diseñó un colosal acueducto de más de 150 kilómetros de longitud. Se emplearon mecanismos elevadores, puentes y sifones para transportarla por los valles. Los ingenieros trazaron gradientes y crearon cauces de agua con la ayuda de una masa humana extraordinaria que excavaba, montaba y erigía los andamios. Fue una tarea colosal y lo que consiguieron todavía perdura en la actualidad. La estructura es completamente sostenible y pasará a las generaciones venideras. La estrella de este proyecto fue la construcción de la Reserva de Montsouris en un terreno elevado al sur de París. Con una superficie de tres hectáreas, este coloso tiene una capacidad máxima de mil millones de litros. Sigue siendo una pieza vital de infraestructura y demuestra la sostenibilidad de la ciudad creada por el barón Haussmann. Al igual que sus edificios que han permanecido hasta nuestros días. O los 380 kilómetros de alcantarillado que sanearon la ciudad. Ingenioso y visionario, el barón, además de destructor, fue también quien dio a la capital su sello de identidad. A pesar del lado oscuro, a los ojos del mundo, Haussmann transformó París en la ciudad de la luz. ¡Gracias por ver el video!